Este video llamada con la doctora Rosa Esteban, neumonóloga del Hospital Muniz, especialista en esta temática. Bienvenida a esta edición de Ahora. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenas noches, encantada. ¿Qué análisis hace de la foto actual en la República Argentina respecto de la variante Omicron? Bueno, primero para llevar tranquilidad, como dice la ministra de Salud Entre Ríos, la mayoría de los casos que están en aumento están debiéndose a la variante Delta, no a la variante Omicron. La variante Omicron por ahora está bastante localizada. De todas maneras, parece ser mucho más contagiosa, mucho más fácil, y obviamente por una cuestión de competencia entre cepas, es probable que termine reemplazando, si llega a haber circulación comunitaria, a la variante Delta. Acá hay que separar dos cosas. Por un lado, los pacientes con esquema de vacunación completo. Los pacientes con esquema de vacunación completo se van a poder contagiar, pero van a tener formas leves o incluso asintomáticas. Por eso hay que ser muy cuidadoso con las medidas de precaución, porque es probable que uno se contagie y no se dé cuenta y sin querer lo lleve hacia otras personas vulnerables. Aquellos que no tienen un esquema de vacunación completo o que están directamente sin ningún tipo de vacuna o que por algún motivo tienen una capacidad de respuesta de las defensas del organismo muy disminuida, a veces por un cáncer en quimioterapia o por otro tipo de patologías que hacen que no puedan responder con anticuerpos a las vacunas como se debería, esos pacientes pueden tener formas más graves o que requieran una internación. De hecho, hoy por hoy, casi el 90% de los pacientes internados son pacientes que no tienen esquemas de vacunación o no los tienen completos. ¿Es por esto que se considera que es menos agresiva la variante en sí o tiene que ver justamente con la vacunación que ha avanzado que hace que sea menos agresiva la variante? Bueno, llevamos muy poco tiempo. Esta variante se descubrió alrededor del 25-26 de noviembre, por lo tanto es muy pronto para poder afirmar si es más agresiva o menos agresiva. Sí creo que tiene que haber influido en su menos agresividad el hecho de tener un gran porcentaje de la población vacunada, por eso están teniendo más dificultades en Europa, donde los porcentajes de vacunación son más bajos, y no tanto en algunos países de Latinoamérica, donde tenemos una cultura de vacunación mucho más acentuada y la mayoría de las personas accede a la vacunación de alguna manera, salvo algunos que les han metido en la cabeza algunas tonteras que no tienen sentido. Y en este caso, teniendo en cuenta que estamos por ingresar al verano, donde ya vimos el año pasado que bajaron los contagios, ahora estamos en una etapa de ascenso, ¿qué puede ocurrir en esta etapa? Donde mucha gente está circulando por el país, donde el turismo está en un buen momento, que era algo que estaban esperando. Totalmente. Y yo creo que el turismo puede seguir funcionando y todo puede seguir funcionando. Lo que ocurra va a depender de alguna medida es la responsabilidad de todos nosotros, de la responsabilidad de todos nosotros. Si generamos fiestas multitudinarias, en lugares cerrados, sin mantener algún distanciamiento, sin cuidarnos, esto va a explotar, de como pasó el año pasado, que en el mes de enero tuvimos un pico, pos fiestas, después de todas las despedidas del año y demás, y es probable que este año la gente se reúna mucho más, porque como ha bajado muchísimo el número de casos y después de tanto tiempo sin reunirse, hasta los que no se juntaron el año pasado, este año van a querer juntarse, y es válido y es necesario también. Lo importante es que mantengamos todas las medidas de precaución necesarias, que seamos muy estrictos con eso. Si somos muy estrictos con eso, mantenemos bien las medidas de precaución, puede haber un aumento de los casos debido a las juntadas de alguna manera, pero no creo que sea lo que sucedió el año pasado, ni creo que impacte en el sistema de internación de salud de la manera que impactó el año pasado. De todas maneras, recuerden que hay personas con un sistema inmunológico disminuido, que por más que tengan las vacunas completas, si los contagiamos los ponemos en riesgo. En ese sentido. Se saca y cuidar al otro. Sí, en ese sentido, y ya para ir cerrando. Obviamente, el hisopado resulta fundamental ante la aparición de algún síntoma. Los síntomas son más leves, es lo que se está viendo, ¿no? Con Omicron. Los síntomas son más leves. ¿A qué síntomas hisoparse, justamente, para evitar mayores contagios? Bueno, cualquier síntoma que sea, una molestia en la garganta, esta variante parece tener la característica de no el dolor de garganta habitual que producían las otras, sino como una sensación de garganta rasposa, molesta. Rinitis, que puede ser un refrio común también, pero bueno, hay que corroborarlo. No produce tanta fiebre como en las otras variantes, y dolor de cabeza, malestar general, cansancio, y tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, si estuvimos en contacto con alguien que dio positivo, si estuvimos en contacto con alguien que dio positivo, fundamental aislarnos, esperar aproximadamente 5 a 7 días, salvo que aparezcan algún síntoma antes, y si somos asintomáticos al séptimo día, recién ahí ir a hisoparnos, si no corremos el riesgo de presentar falsos negativos. Y confiarnos y estar diseminando la enfermedad. Clarísima. Doctora Rosa Esteban, neumonóloga del Hospital Muñiz en Buenos Aires, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.